Con la presencia de deportistas para atletismo y convencional, se incumplió el sábado anterior el Festival Atlético de Velocidad Inclusivo. La competencia se desarrolló en la pista del Estadio Daniel Villa Zapata. El balance es satisfactorio, estamos tratando de impulsar el atletismo ya que tenemos un muy buen escenario y lo estamos haciendo con las categorías menores. En este momento estamos haciendo la premiación de niños y niñas entre 6 años y 10. Ellos han participado en diferentes pruebas y ya se llevó cada uno su medalla. Estamos entregando también un diploma que acredita unos puntajes porque no va a ser la única prueba que tenemos. El evento deportivo contó con la participación de clubes como el Infantas, la Escuela del Liceo Nueva Generación, Club Atlético Vol, la Fundación Carlos Díaz y la Escuela Integral de Desarrollo Deportivo del Inderba. El festival me parece muy bueno y para las personas que no han competido casi, eso no importa, a todos le tienen, a los mayores, a los primeros, son buenos, normales, pero la competencia es muy buena también. Las competencias iniciaron con las pruebas para los más pequeños y se desarrollaron desde la categoría sub 4, sub 6, 8, 10, 12, 14, 16 hasta la 18. Pues para mostrar un poco las habilidades que tenemos y pues para que cada uno no se compita con cada uno. Estuvo muy chévere, cada uno quedó en el puesto que se necesitaba y esto estaba chévere porque podemos competir entre amigos, pero estaba muy bien. Las pruebas se llevaron a cabo en los 50, 60, 75, 100 y 200 metros. Se espera antes de finalizar el año 2021 tener nuevamente esta clase de pruebas en el distrito de Barranca Bermeja.